Ricardo, ¿qué tan importante fue para recuperar la confianza este partido, ganar un nuevo entrenador y para ti marcar un gol? Sí, creo que es importante, nos da la confianza como equipo, sentimiento muy bonito para el equipo y bueno, el siguiente partido. Para mí personalmente salir a meter el gol es algo que me hace feliz y es lo que estaba buscando, la verdad muy bien. ¿Qué le dijo el nuevo head coach Mauricio Pochettino antes de salir a jugarlo? No, nos dijo que nosotros teníamos calidad, que salgamos a jugar, que entendemos las tácticas que hemos entrenado y que bueno, la cosa más importante es divertirse. ¿Sobre la cancha notaste diferencia? Bueno, obviamente las tácticas son un poco diferentes, pero bueno, al final del día se juega igual, se juega 11 contra 11 y bueno, el sentimiento más es del jugador dentro del campo. ¿Qué esperar del partido contra México allá en México? Sí, creo que va a ser un partido, bueno, importante para nosotros, para nuestra confianza, igual un partido que queremos ir a ganar y bueno, creo que va a ser bueno. ¿Les adelantó algo Mauricio sobre qué esperar, cómo lo va a plantear la rotación de jugadores? Este, en ese momento no hemos hablado de este, cuando llegue el momento creo que lo hablaremos como equipo y veremos a ver qué pasa. ¿Y para ti después de haber ido a selecciones menores de México, qué representa ahora ir con la barra? Importante, la verdad, este creo que bueno, le he dicho siempre, tengo familia mexicana y tengo familia que vayan a jugar eso, este la verdad creo que es algo muy bonito y bueno, voy a tener familia y amigos en el estadio, va a estar bonito. Ricardo, la conexión en ofensiva que tuvieron hoy bajo el mando de Pochettino, ¿qué tanto los deja satisfechos ustedes y qué tanto pueden mejorar de cara al jugador de México? Sí, creo que bueno, vamos empezando, ¿no? Esto es algo que, bueno, nos motiva un poco y también nos hace feliz, ¿no? Creo que tenemos mucho potencial y vamos a seguir trabajando en él. Siempre un gusto verte, Ricardo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, nos vemos. ¿Qué reacciones a la performance? I think great, man, to be honest, you know, first task, first game under the head coach, so, you know, very important to get the win and, you know, we keep moving forward. Obviamente, you know, a stranger to scoring goals for the national team, but as well as a bit of history attached to it, being a win in Mauricio's first match, how did that moment feel for you? Amazing, to be honest, you know, I have family inside, family and friends, and so, you know, doing it and on-setting my home state, always feel special. I appreciate that.